Hola Andrés como estas? Javier que gusto, tanto tiempo, como estas? Y otra vez en The Collection, como hemos dicho varias veces que hemos estado acá, uno de los dealerships más importantes del mundo, y ahora con un auto nuevo, ahora aquí McLaren está ampliando su serie de modelos, el 570S es un modelo en el entry point más bajo, y este auto según entiendo lo acaban de empezar a producir, hace muy pocas semanas empezaron la producción allá en Inglaterra, es correcto la producción acaba de empezar hace apenas unas semanas, las entregas todavía no empiezan, obviamente somos los primeros oportunados que sonido del motor, si, es bastante diferente al 650 que es el modelo hermano, el ser hermano McLaren en ese caso. Bueno entonces cuéntame algunas de las características de esto, ya vimos por ejemplo, el diseño exterior es espectacular como todos los McLaren, eso no, bueno cambia en cada uno de los modelos, pero digamos que se mantiene una línea en todos los modelos, no? Exacto, obviamente McLaren trabaja mucho con la aerodinámica, es por eso que tu puedes ver los diseños tan radicales que tienen en la puerta y la manera que usan cada centímetro del auto para aerodinámica, para que el auto sea más eficiente y no requieran alerones. Y entonces obviamente esto tiene mucha tecnología de la Fórmula 1 que se baja a los modelos de producción, no? Así es, lo más importante tecnología de Fórmula 1, el mono casco que es de fibra de carbón, es el carbon fiber tub, como tu sabes en el año 95 McLaren fue el primer fabricante en producir un chasis de fórmula, perdón, producir un chasis de fibra de carbón, y ese auto costaba sobre el millón de dólares por lo laborioso y costoso que era producir esta, no? Ahora con el nuevo, cuando McLaren sacó el 2cc en 6.50 y ahora el 5.70, bajaron ese proceso de producción únicamente 4 horas por top, por tina. Ya, o sea la estructura total. Entonces la estructura esta de fibra de carbón ahora solo toma 4 horas producirla y obviamente el costo es mucho más bajo y tu ves que el precio base de este auto son 184 mil 900. Claro que sigue siendo un precio elevado, pero tomando en cuenta todo lo que me decía la tecnología de Fórmula 1, el diseño y la exclusividad sobre todo, no? Estos autos son de producción limitada. Si, hablan del primer año hace más o menos 1500 a 2000 unidades a nivel mundial. Para todo el mundo es. Para todo el mundo, pero si tu te pones a ver que por 184 mil 900 tienes un chasis de fibra de carbón. Tienes un motor de 562 caballos de fuerza. Tienes frenos de cerámica estándar. Suspensión activa. O sea, suspensión completamente regulable. Y como tu ves, como te explicaba antes, tienes acá, son tres autos en uno. Porque puedes hacer un auto suave o un auto de pista. Claro. Y bueno, hablemos un poco del motor. ¿Cuáles son las especificaciones del motor? El motor es el mismo tamaño y configuración del 650. Ya. Básicamente lo que hicieron es cambiar los componentes internos. La potencia son 80 caballos menos. Son cuantos? Son 562 en lugar de 642. Ya. Entonces ahora la diferencia es que es una curva de por diferente. Claro. Entonces ya la aceleración la vas a sentir que es increíble, pero ya no es. Claro, porque es un auto muy ligero, no? Un auto bastante ligero. Son 3186 vibras. Y bueno, aquí estamos en la cabina que realmente el diseño es espectacular. Imita un poco el diseño exterior a la inversa, obviamente, con las curvas hacia adentro. Correcto. Pero muy bonito todos los detalles, no? Que aquí han colocado. Piel, por supuesto, de lo más fino. Mira. Es un auto cómodo en realidad. Mira, son cositas que me quedan agregado. Por ejemplo, algo tan simple como un espacio aquí para poner tus cosas. Antes tenían acá un puente totalmente, que te cubría la accesibilidad a los co-folders. Claro. Ahora tienes eso abierto. Y algo interesante, mira, si tú abres en este lado, aquí. Ah, tiene una pequeña cabina. Es bastante. Lo que tú decías, han aprovechado cada milímetro disponible para hacer un auto un poco más práctico. Es un auto deportivo, obviamente. Pero mucha gente estos autos los utiliza también del día a día. Y el fin de semana los lleva a la pista, no? Ese es el punto de este auto. Quisieron hacer algo más usable todos los días. Las puertas abren más cerrados. Estás en un manual ahí, no? 100% manual. Sí. Entonces, como tú ves varios cambios que han hecho en la cabina. Tú ya mismo, tú mismo me enseñaste los detalles que tiene. Si tú ves los pilares, fíjate lo grande que es ese parabrisas. O sea, los pilares van hacia afuera. Entonces, tú te fijas, toda esta, toda la visibilidad que tienes es increíble. Prácticamente puedes ver los guardafangos aquí al frente. Y te asoma un poco la punta del auto. Fíjate, fíjate cómo lo hicieron ahora. Ya están poniendo más gadgets. Están poniendo, por ejemplo, un equipo Bars & Wilkins, que lo ves acá. Y la pantalla, que esa es semeja al espacio de una mini... Es como un mini tablet. Exacto. En verdad es un sistema de, un sistema operativo Android. Tienes acá con navegación, está el spring. Te lo voy a poner ahora en sport para que sientas la diferencia. Básicamente, tu suspensión se va a ver un poco más dura. Más dura, más rígida. Y la respuesta de los cambios va a ser mejor. ¿Viste? Claro, un poco más rápido. Te patea un poco más. O sea, se siente el efecto deportivo del auto, ¿no? Exactamente. El sonido es bastante diferente al auto que tenemos en Producción Aro, que es 650. Básicamente trabajaron ellos bastante en lo que es el sistema de escape para que cambie el sonido, siendo un motor muy similar. Y, obviamente, estamos aquí por las calles. No tenemos la oportunidad hoy de ir a una pista. Pero, Di, hablemos un poco de las especificaciones. 0.60, velocidad máxima. Bueno, 0.60 el auto hace 3.1 segundos. Es un auto bastante rápido. La velocidad máxima son 204 millas por hora. Wow, increíble. Ojalá que lo pudiéramos disfrutar en la pista. Pero otra vez. La próxima vez será, ¿no? Sí, no, pero es un auto bastante cómodo. Estos autos deportivos a veces, los ultra deportivos, a veces no son tan cómodos. De 61. Aquí uno se siente, este es un test drive bastante corto. Exacto. Pero uno siente que podría manejar durante varias horas. Tranquilamente, si. No te sientes cansado. Exacto. Ahora, McLaren lo llama el Everyday Supercar. Ya. Eso es lo que McLaren lo llama porque ellos quieren que el auto sea usado todos los días. Ahora, tú mencionas el factor de la pista. Obviamente, McLaren quiere que sus clientes lleven el auto a la pista. Lo que hicieron en este auto es algo un poquito interesante. Porque lo que hicieron fue quitarle gripa al chasis. Ya. Si tú te acuerdas de C50, el chasis era tan, tan, tan bueno que la gente que lo llevaba a la pista decía que era demasiado fácil de manejar. Exacto. Porque el auto era tan bueno. Claro. A veces es un poco contradictorio porque la gente quiere un poco las dos cosas a la vez. Exacto. Pero quizá esto se logra con estos sistemas. Ahora, ya no tienes la suspensión que tienes C50. Tienes un coilover normal en lugar de ser la suspensión hidráulica. Tienes la barra de torsión normal. Las llantas son más delgadas. Entonces, al tener tus llantas más delgadas, tienes tracción trasera, pierdes grip. Claro. Y el auto se desliza más. Entonces, lo que escuchaba en la pista es bastante interesante porque ahora el auto lo puedes deslizar y es lo que la gente quería. Claro. Divertirse un poco más. Ahora, si tú ves, lo que dice la gente es que el auto es extremadamente divertido de manejar. Y eso es lo que Macaren quería. Un auto todos los días que también sea divertido de manejar. Claro. Y hay posibilidad de, digamos, eliminar todos los controles electrónicos y hacer el auto simplemente. Totalmente. Tienes aquí el botón de ISE OFF. Si tú lo presionas una vez, lo deshabilitas parcialmente. Y si tú lo mantienes aplastado por varios segundos, él te va a pedir que lo confirmes y te quita todas las ayudas para que seas... Y ahí vas a tu riesgo, a tu propia habilidad. Tienes que pensar que es un auto que tiene... Trata de hacer la mejor distribución de peso. Pero tienes 42% adelante y 58% atrás. El motor está acá atrás nuestro. Se te puede ir de lado muy fácilmente si no lo controla. Pero sabes que como tienes casi todo el peso en el centro... Está muy bien balanceado. El auto está bastante bien balanceado. Y bueno, como decíamos, aquí en The Collection en Miami, que es... Tengo entendido uno de los principales dealerships de McLaren en el mundo, ¿no? Sí, así es verdad. Y entonces, ¿este auto ya está disponible? Porque como decíamos, hace apenas un par de semanas empezó la producción en Inglaterra. Pero ya lo estamos manejando aquí en Miami. Lo estamos manejando, son autos de... Son press cars, ¿no? Básicamente para que el cliente pueda sentir el auto... Claro. La gente que ha estado esperando para manejarlo. Pero tenemos varias órdenes puestas ya. Los deliveries empiezan ahorita en Diciembre. Para Navidad. Regalo de Navidad. Sí, precisamente el mejor regalo de Navidad que puedes tener, ¿no? Ya. Y justamente ya en... Una vez que pongas el pedido, estamos con una... Tengo varios pedidos de adelante, no suerte. Entonces, hay que esperar un poco para los deliveries que esperamos que sean al final... Bueno, a mediados del próximo año que viene. Bueno, pues un auto sensacional, la verdad. El diseño, como decía, desde el exterior, incluso aquí viendo por los espejos laterales, se puede ver las cuestiones aerodinámicas. Todo está pensado para que el auto no solamente se deslice por el viento, sino también las tomas de aire ayudan para enfriar el motor y los frenos y todo esto, ¿no? Otra cosa que ahora que te des cuenta, tú estás... Tú manejas varios autos deportivos, pero fíjate la visibilidad que tienes. No hay plane spots. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate toda la visibilidad que tienes al lado derecho al frente, la parte trasera, obviamente que tienes un vidrio pequeño, pero... Claro. Pero no es como en otros autos deportivos que no alcanzas a ver nada. Sí, suficientemente aquí en el espejo retrovisor, por ejemplo, es suficiente vista porque los espejos de los lados son bastante amplios también, y como dices, no te sientes encerrado. No te sientes ultra-profóbico, es un alto bastante amplio. Excelente diseño. Bueno, pues vamos aquí a regresar a The Collection, a ver, no solamente este modelo, el 570S McLaren, sino los otros, porque obviamente los otros también están en gran demanda, me supongo, ¿no? El 650 también. Ya. Un excelente auto, es más potente que este, ¿no? Claro, pero yo creo que muchos fabricantes, por ejemplo, Lamborghini ha hecho con el Huracán, los ha hecho más manejables, ¿no? Totalmente. Los extremos, y yo creo que esa es la nueva tendencia de todos los fabricantes. Es la nueva tendencia porque la gente quiere usar el super auto, que siempre ha enseñado a entenderlo, quiero usarlo todos los días, ¿no? Es como era antes, que era un auto que lo usaba solo un fin de semana. Sí, y difíciles de manejar, ¿no? Exactamente. Ahora son datos bastante seguros de manejar, tienes todos los controles de estabilidad, control de tracción, entonces puedes llevarlo al límite en las pistas y sentirte seguro. Y otra cosa es que, obviamente, me supongo que la mayoría de los compradores son hombres, pero este es un auto que, no es que las mujeres no puedan manejar, pero a veces se intimidaban y ahora es mucho más accesible para todo el mundo. Exactamente. Vamos a tener programas de lease. Estamos esperando que a partir del próximo mes ya tengamos un programa de lease para este auto, que también lo va a hacer incluso más... Accesible. Más accesible. Bueno, gracias Andrés, vamos a disfrutar acá y... Muchísimas gracias. Un placer siempre venir aquí a The Collection. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!